Hoy preparamos pisillo de pescado y para esta receta vamos a necesitar filetes de abadejo. También puedes utilizar cualquier tipo de pescado blanco como merluza, cazón o bacalao. El sofrito lo vamos a hacer con cebolla, ajo, zanahoria, pimentón rojo y verde, un poquito de celeri y ajo porro. Vamos a utilizar el pescado congelado y lo vamos a cocinar en agua tibia. Comenzamos agregando agua en una sartén y dejamos que se caliente pero que no hierva. Colocamos los filetes de pescado dentro del agua. Esperamos a que se vayan descongelando. Esta técnica ayuda a reducir el olor y el sabor a pescado. Cuando veamos que el pescado está cocinado, lo sacamos con la ayuda de una espumadera a un plato. Ahora botamos el agua del pescado. En la misma sartén vamos a hacer el sofrito. Primero añadimos aceite de oliva, luego los vegetales. Dejamos que se sofrían los vegetales hasta que estén traslúcidos. Si te gusta nuestra receta, danos un like, déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Condimentamos con unas dos cucharadas de salsa de soya, una cucharada de cúrcuma y pimienta negra recién molida. Cuando los vegetales se hayan marchitado, es hora de introducir el pescado. Esta receta es muy sana, fácil y rápida. Recuerda, come siempre de colores. Vamos desmenuzando el pescado poco a poco y lo vamos mezclando con los vegetales. Rectificamos la sazón con un poco de sal. Es momento de apagar el fuego. Esparcimos cilantro fresco. También puedes utilizar perejil fresco. Listo, servimos el pisillo de pescado sobre arroz pasmati. Buen provecho. Y para esta y otras muchas recetas, visítanos en amantesdelacocina.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!